Esta ruta que va a tomar el país con el triunfo de Moreno tan avasallador. Pues muy bien, primero que nada, contento de que el trabajo y lo que se hizo dio un buen resultado. Hoy la doctora Claudia ya es presidenta electa, como ella dice, se va a continuar con el segundo piso de la transformación y pues los números en Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores va a poder ayudar, coadyuvar a que muchas de las iniciativas pues sí puedan transitar y sí se puedan aprobar. ¿Tú estás de acuerdo con esta soberbia que han mostrado algunos de los integrantes de Morena donde dicen que no necesitan a la oposición, que van a, pues prácticamente que tienen un cheque en blanco y van a hacer uso de él? Bueno, la verdad es que en cualquier ámbito, sea en lo político, en lo empresarial o en lo deportivo o en el día a día digo, la soberbia nunca es buena, pero la verdad es que no estoy al tanto de lo que comentas y yo creo que la instrucción, no creo, estoy seguro que la instrucción de la doctora Claudia es que obviamente siempre estamos al servicio del pueblo y los diputados y senadores fuimos electos por los ciudadanos para poder llevar las causas de ellos y poder ayudarlos, ¿no? Uno de los pilares de Morena es primero los pobres, por el bien de todos, primero los pobres y lo que se hizo campaña y lo que estuvo predicando la doctora Claudia y lo que nosotros estuvimos impulsando es justamente eso, que se empiece por la base social, que no se riegue al árbol desde la copa sino desde las raíces y muchos de los programas sociales van en ese sentido por eso México pues en niveles económicos es estable, es fuerte y hay que fortalecer también para las nuevas generaciones que están viviendo el presente pero también las que van a vivir en un futuro Oye, ahorita que dices de árboles, vemos que Estados Unidos por la inseguridad que hay en Michoacán pues decidió bloquear la compra de aguacates y de mangos y esto pues obviamente que va a perjudicar, si de por sí ya están maltrechos ahora con este cierre de las fronteras de Estados Unidos a estos dos productos como que le viene a meter más presión, ¿no? ¿Tú cómo ves? Pues mucho es política internacional, mucho es temas económicos Estados Unidos pues muchas veces hace este tipo de acciones para presionar a México en cierto sentido pero pues México está fortalecido, México pues la verdad es que siempre hemos tenido la capacidad de salir adelante si somos el mayor productor y que envía aguacate, limón y otros productos a Estados Unidos entonces eso en poquito tiempo se va a regular si es un impacto que lleva, que le merma a México en términos económicos pero al fin y al cabo demanda oferta, eso siempre sale a nuestro favor Pero, ¿tú estás de acuerdo en que se cierren los ojos ante los problemas que se tienen de inseguridad, la criminalidad que ha ganado mucho terreno en nuestro país? Incluso se habla como la mitad del territorio nacional vemos Chiapas, Tabasco, cómo están ahorita y el gobierno trata de minimizar lo que no que son poquitos, son ocho muertos, son siete, no son doce Mira, están las estadísticas y eso pues obviamente ustedes son periodistas y tienen toda la base de datos a lo largo de los sexenios siempre ha habido esta numerología y si lo comparas con los demás datos la verdad es que no es lo que se trata de vender En cualquier administración nunca puede ser caso omiso o cerrar los ojos ante alguna problemática y justamente lo que se pretende y lo que va a hacer y lo que está trabajando ya la doctora Claudia es cómo erradicar los índices de inseguridad los índices de pobreza cómo incrementar el nivel de educación mucha de su política va en implementar mayores universidades y mayores escuelas y más becas para los jóvenes para que no tengan que ir a estos actos delictivos para tener un recurso ella lo dijo mucho en campaña no es solamente la problemática la que hay que atacar sino hay que ir desde la raíz si las personas tienen buena educación si tienen buenas condiciones si tienen cómo salir adelante pues eso va a mermar yo muchas veces lo he dicho hay un gran ejemplo que se tomó en Colombia que invertían una gran cantidad de presupuesto en el tema de erradicar la corrupción el narcotráfico y por más que invertían en mayor armamento y en temas de seguridad los índices no bajaban hasta que tuvieron un programa muy importante que fue invertir más en el área deportiva en el tema de prevención hicieron más canchas más espacios públicos más deporte y eso ayudó a combatir los niveles de narcotráfico y a la larga después de algunos años eso mismo aparte de bajar los niveles de inseguridad ayudó a que Colombia subiera de nivel en temas deportivos en varios de los centroamericanos hasta le ganó a México en el medallero entonces ahí yo siempre he dicho en este tema del deporte que no debe ser visto como un gasto sino como una inversión porque el deporte es una herramienta de prevención en temas de salud México tenemos altos índices de diabetes de obesidad de sedentarismo entonces ayudas a erradicar la problemática y en temas de seguridad igual no solamente es la tarea de una mejor policía que es importante policías hay que fortalecer policías municipales policías estatales obviamente el ejército guarda nacional marina entre todos trabajando en equipo pero te tienes que ir un pasito atrás las causas las problemáticas que los jóvenes estudien tengan espacios que tengan acceso que el deporte no sea un privilegio para el que lo pueda pagar al contrario que sea un acceso para todos porque el deporte solo lo ven como deporte de alto rendimiento las medallas en Juegos Olímpicos centroamericanos y esa es la punta del iceberg pero el deporte y la parte más importante es el deporte social que de ahí emana el alto rendimiento pero si tú tienes a todos los mexicanos en activación física pues creo que es una muy buena herramienta de prevención que va a ayudar a la seguridad ¿tú estarías de acuerdo en que siguieras la política de abrazos y no balazos o hay que cambiar la estrategia? Mira, muchas veces Claudia lo ha explicado no es aplaudirle cuando alguien hace malo pero tampoco puedes solamente con ataque erradicar estas cosas hablándonos de otros sexenios donde la política fue más confrontativa y hubieron un sinfín de muertos y pasaba lo mismo que está pasando que ahorita en algunos casos está pasando entonces yo creo que no es solamente el confrontar sino hay que buscar las estrategias de prevención para que no llegue y los que cometan un delito pues para eso está la ley para eso están las autoridades para eso se va a reformar y se están haciendo foros del poder judicial entre muchas otras cosas donde es participativo para que todos los mexicanos opinen todos los expertos todos los analistas todas las universidades todos los que quieran aportar a la creación de este México que se necesita es lo importante lo que no puede pasar es que los mexicanos estén ajenos a la política y solo desde alguna cámara o algunos políticos dictaminen cuál es el rumbo y el futuro de México sin que los mexicanos tengan participación pero que les hagan caso a esos foros porque pues si es como un foro silente que nomás se escuchan ellos los que lo reorganizaron y no se toman en cuenta ya lo hemos visto que hay muchas voces en estos foros pero siempre prevalece la del que convoca y eso si me dices ha pasado a lo largo de la historia del país cuántos años tiene eso cuántos siglos pero puede repetirse no por eso justamente es lo que celebro de lo que está haciendo la doctora Claudia y que estos nuevos legisladores que van a estar en esta legislatura todos estamos sumados a que las cosas se hagan distintas de que las cosas se hagan diferentes de que la vieja política ya no esté de que las cosas cambien de que los jóvenes tengan oportunidades fue muy muy criticada la beca a los jóvenes que terminan de estudiar y un año un año se les da beca en lo que encuentran experiencia pero no solamente están de vagos sino a través de una empresa se les da ese pago y ese apoyo de un año de beca porque qué le pasa a un joven cuando sale de estudiar lo primero que le piden es experiencia y lo rechazan en todos lados entonces durante un año una empresa los contratan con dinero federal que a la empresa no le cuesta de hecho le estás dando mano de obra gratuito a la empresa el estudiante bueno el ya graduado tiene un año de experiencia y al final de un año si lo hizo bien la empresa lo puede contratar o se va con un año de experiencia que lo contraten en otro lado entonces yo creo que hay muchos programas sociales que los han estigmatizados y han ya han funcionado muy bien cosas que hay que mejorar por supuesto nada en la vida todo en la vida es perfectible pero si no haces un cambio pues las cosas van a seguir como siempre muchas gracias hombre de nada muchas gracias gracias